Kazoo, al parecer, respondió con un meme a las indirectas de la canción de Belinda. Kazoo compartió un meme en las redes sociales que, según sus seguidores, podría ser su respuesta a las indirectas de la canción de Belinda. Belinda recientemente lanzó su sencillo Cactus, con el que ha logrado posicionarse nuevamente en la escena musical. Sin embargo, ese lanzamiento ha avivado una vez más los rumores sobre su zoonada ruptura con Christian Nodal, ya que la canción parece estar cargada de indirectas hacia él. Esto ha causado incomodidad en la actual pareja de Nodal, Kazoo, quien respondió con un meme en defensa del padre de su hija. El meme que fue publicado por Kazoo en su cuenta de Instagram fue extraído de la escena en donde la protagonista del Titanic, Rose, en su etapa como anciana menciona la tan sonada frase «han pasado 84 años», la cual fue interpretada por los usuarios para hacer referencia a que Belinda lanzó muy tarde su nuevo tema, ya que la relación entre los famosos estaba totalmente finalizada. Pese a que Nodal ha guardado silencio frente a estas indirectas, algunos internautas han expresado que la canción, que hoy cuenta con más de 10 millones de reproducciones en YouTube y que ha sido un éxito en otras plataformas musicales, muestra la valentía y elegancia de la actriz para narrar lo que vivió con el cantante. Mientras que otros señalan que las indirectas tardaron mucho, puesto que han pasado dos años desde la ruptura entre ellos y que incluso Nodal ya está construyendo su familia. Recuerda seguirnos para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento.